Música Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Entre todos los vicios capitales, hay uno que a menudo pasa en silencio, no se habla de él, quizás por motivo de su nombre que a muchos les resulta poco comprensible. Estoy hablando de la asedia, asedia. Por eso en el catálogo de los vicios, el término asedia es a menudo sustituido por otro de uso mucho más común, la pereza. En realidad la pereza es más un efecto que una causa. Cuando una persona permanece inactiva, indolente, apática, nosotros decimos que es perezosa, pero como enseña la sabiduría de los antiguos padres del desierto, a menudo la raíz de esta pereza es la asedia, que literalmente en griego significa falta de cuidado. Asedia significa, en su raíz griega, falta de cuidado. Y este es uno de los vicios. Se trata de una tentación muy peligrosa. No se debe bromear con ella. Quien cae víctima de ella es como si estuviera aplastado por un deseo de muerte. Todo le disgusta, la relación con Dios le parece aburrida, e incluso los actos más santos, los que en el pasado le habían calentado el corazón, le parecen ahora completamente inútiles. Una persona comienza a lamentar el paso del tiempo y la juventud que está irremediablemente a sus espaldas. La asedia es definida como el demonio del mediodía. El demonio del mediodía. Nos atrapa a la mitad del día, cuando la fatiga está en su ápice y las horas que nos esperan, nos parecen monótonas, imposibles de vivir. En una célebre descripción, el monje Evagrio representa así esta tentación. El ojo del asidioso está continuamente fijo en las ventanas y en su mente fantasea con visitantes. Cuando lee, el asidioso bosteza, a menudo y es fácilmente vencido por el sueño. Se frota los ojos, se refriega las manos y apartando los ojos del libro, se fija en la pared. Después, dirigiéndolos nuevamente al libro, lee un poco más. Finalmente, inclinando la cabeza, coloca el libro debajo de ella, se duerme en un sueño ligero, hasta que el hambre lo despierta y le empuja a ocuparse de sus necesidades. En conclusión, el asidioso no realiza con solicitud la obra de Dios. Los lectores contemporáneos advierten en estas descripciones algo que recuerda mucho el mal de la depresión, tanto desde un punto de vista psicológico como filosófico. En efecto, para quienes son presa de la asedia, la vida pierde su significado. Orar resulta aburrido. Cada batalla parece carecer de sentido. Si en la juventud habíamos alimentado pasiones, ahora nos parecen ilógicas, sueños que no nos hicieron felices. Así, nos dejamos llevar y la distracción, el no pensar, parece ser la única salida. Se quisiera estar aturdido, tener la mente completamente vacía. Es un poco como morir anticipadamente. Y es terrible este vicio. Es terrible. Ante este vicio, del que nos damos cuenta que es tan peligroso, los maestros de espiritualidad prevén varios remedios. Quisiera señalar el que me parece el más importante y que llamaría la paciencia de la fe. Si bien bajo el azote de la asedia, el deseo del hombre es el de estar en otra parte y evadir la realidad. Hay que tener en cambio el valor de permanecer y acoger en mi aquí y ahora, en mi situación tal como es, la presencia de Dios. Los monjes dicen que para ellos la celda es la mejor maestra de vida, porque es el lugar que concreta y cotidianamente te habla de tu historia de amor con el Señor. El demonio de la asedia quiere destruir precisamente esta alegría sencilla del aquí y ahora, este asombro agradecido ante la realidad. Quiere hacerte creer que todo es en vano, que nada tiene sentido, que no vale la pena preocuparse por nada ni por nadie. Recordemos, en la vida encontramos gente que es asidiosa. Esta gente de la que decimos, este es aburrido y no nos gusta estar con él, que incluso tiene una actitud de aburrimiento que te contagia el aburrimiento. Eso es la asedia. ¿Cuánta gente presa de la asedia, movida por una inquietud sin rostro, ha abandonado estúpidamente el camino del bien que había emprendido? La de la asedia es una batalla decisiva, que hay que ganar a toda costa. Y es una batalla que no ha perdonado ni siquiera a los santos, porque en muchos de sus diarios hay algunas páginas que confían momentos tremendos de verdaderas noches de la fe en las que todo parecía oscuro. Estos santos y estas santas nos enseñan a atravesar la noche en la paciencia, aceptando la pobreza de la fe. Han recomendado, bajo la opresión de la asedia, mantener una medida de compromiso más pequeña, fijarse metas más al alcance de la mano, pero, al mismo tiempo, resistir y perseverar apoyándose en Jesús, que nunca nos abandona en la tentación. La fe, atormentada por la prueba de la asedia, no pierde su valor. Es más bien la verdadera fe, la humanísima fe, que a pesar de todo, a pesar de la oscuridad que la ciega, sigue humildemente creyendo. Es esa fe que permanece en el corazón, como permanecen las brasas bajo las cenizas, siempre permanece. Y si alguno de nosotros cae en este vicio, o en una tentación de asedia, que intente mirar en su interior y custodiar las brasas de la fe. Y así seguimos adelante. Que el Señor los bendiga. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma. Los invito, durante este tiempo, a acompañar a Jesús en el desierto con la oración, el ayuno y la limosna, dando testimonio de la fe con alegría y humildad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Todos nosotros hemos leído, hemos escuchado, las historias de los primeros mártires, de la iglesia, tantos. También aquí, donde ahora se encuentra el Vaticano, hay un cementerio, y muchos que fueron ajusticiados están sepultados aquí. Cuando se excava, se encuentran estas tumbas. Pero también hoy hay muchos mártires, en todo el mundo, tantos. Quizá más que a los inicios. Y hay tantos perseguidos por la fe. Y hoy me permito saludar de manera especial a un mártir viviente, un señor Simoni, el Cardenal Simoni. Él, como sacerdote, obispo, vivió 28 años en la cárcel, en las cárceles comunistas de la Albania. Quizá la persecución más cruel. Y sigue dando testimonio. Y como él tantos, 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 ahora tiene 95 años. Y sigue trabajando por la iglesia, sin desanimarse. Querido hermano, te agradezco por el testimonio. Gracias. Hoy inicia la cuaresma. Dispongámonos a recorrer este tiempo como ocasión de conversión y renovación interior. En la escucha de la palabra de Dios, en el cuidado de los hermanos que lo necesitan. Y aquí nunca olvidemos a la martirizada Ucrania, a Palestina e Israel. Que sufren tanto. Oremos por estos hermanos y hermanas que sufren la guerra. Sigamos adelante en este proceso de conversión, en la escucha de la palabra de Dios, en el cuidado de los hermanos que lo necesitan. Y sigamos adelante intensificando la oración. Sobre todo, para pedir la paz en el mundo. A todos ustedes, mi bendición. Aplausos 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 Gracias.